La primera de las leyes es la ley del significado situacional. Lo que quiere decir esta ley es que las emociones surgen ligadas a situaciones con las que están asociadas, de tal manera que situaciones similares a las que se les otorga un significado similar van a generar emociones también similares. Por ejemplo, en el caso de situaciones de pérdidas, que puede ser por ejemplo una pérdida de una relación de pareja que estimabas mucho o una pérdida de un familiar que había fallecido o una pérdida de un puesto de trabajo que estimabas muchísimo también, pues ese tipo de situaciones de pérdidas van a conducir a una emoción parecida que podría ser por ejemplo emoción de tristeza o en algunas personas si todo eso le da rabia le van a conducir a emociones de rabia. Lo veis, ¿verdad? Que situaciones similares a las que se les otorga un significado similar generan emociones también parecidas. Otro ejemplo podría ser pues situaciones de incumplimiento de expectativas, ¿no? Que suele generar frustración. Por ejemplo, cuando has quedado con una persona a una hora determinada y te llega 45 minutos tarde, ¿no? Esas son unas situaciones determinadas que generan frustración, por ejemplo, o ira o irritación. ¿Lo veis, no? Entonces la emoción sería ira, irritación en función de esa situación. Otras situaciones parecidas que se incumplen expectativas, bueno, pues cuando a lo mejor habías estudiado muchísimo para un examen y suspendes. Se genera frustración y la emoción que vas a experimentar es de ira o de irritación, como antes, ¿no? Ante esa situación. Vemos entonces que situaciones parecidas a las que se les otorga un significado similar generan emociones también parecidas. Esta es la primera ley, la ley del significado situacional. La segunda de las leyes es la ley de la preocupación. Lo que dice esta ley es que las emociones surgen cuando algo es importante para ti. Por lo tanto, si no tiene importancia, no surgen emociones y cuanto más importante sea para ti, más emociones surgirán. Esta ley a mí me parece especialmente interesante porque la he visto decenas y decenas de veces en consulta. Por ejemplo, recuerdo un caso de una pareja que venía por terapia de pareja porque discutían muchísimo y uno de los... bueno, él era pianista y ella tocaba el violín en una orquesta. Y una de las discusiones que me comentaron fue cuando los dos fueron al supermercado a comprar y al devolver el carrito, ella iba a encajar el carrito por delante... bueno, en los otros carritos, ¿sabes? que se mete dentro, ¿verdad? Pues ella iba a empujar el carrito hacia dentro de los otros carritos para devolverlo y él tenía la mano en la parte de delante de todo y se golpeó los dedos. Me comentó que eso le había generado una ira tremenda y que había llevado a una bronca tremenda entre ellos, ¿vale? Ella la describía como una bronca desmedida, como una ira y una irritación desmedida. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que para, en este caso, un pianista que se golpee los dedos puede ser tremendísimamente más importante que para una persona que no tenga tanta necesidad de utilizar los dedos, ¿no? Entonces, yo comprendí bien la emoción que me describían de él porque para él esa situación era tremendamente importante, ¿verdad? Es un claro ejemplo. Otra de las situaciones es, por ejemplo, cuando alguien llega tarde a un sitio, por ejemplo, se demora 30 minutos. Pues no es lo mismo la emoción que te pueda surgir si ves que vas a llegar 30 minutos tarde a quedar con un amigo con el que te ibas a tomar una cerveza, por ejemplo, que si llegas 30 minutos tarde al aeropuerto porque tienes que coger un avión para ir a otro país, ¿no? La emoción que vas notando ante esa demora cuando vas a ver a tu amigo puede ser un poco más baja y la emoción que notas si vas en dirección al aeropuerto y ves que llegas media hora tarde puede ser tremendamente más elevada, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que la emoción surge en función de la preocupación o de la importancia que tenga la situación para ti. Esto es especialmente interesante en terapia porque una de las cosas que hacemos, por ejemplo, en el caso del tratamiento de fobias es enseñarle a la mente o al pensamiento de nuestros pacientes que ese estímulo fóbico no es importante y por lo tanto no debe preocuparles, ¿vale? Al fin y al cabo, una terapia, por ejemplo, para la fobia a las arañas no viene a ser otra cosa que enseñarle al cerebro de nuestros pacientes que el ver una araña no es importante. De hecho, es uno de los tratamientos mucho más satisfactorios para los pacientes y también para los profesionales de la psicología porque pueden en un tiempo muy breve experimentar situaciones que antes les generaban un pánico tremendo pues con una total normalidad, ¿vale? Y sea acercarse a arañas, a pájaros, a insectos, a ascensores, a volar en avión, a tormentas, a, bueno, cualquiera de las fobias que tratamos de manera habitual los psicólogos en consulta. La tercera de las leyes es la ley de la realidad aparente. Lo que quiere decir esta ley es que es el valor de realidad que le otorgas a las cosas lo que permite que te emociones. Aquellas situaciones que se ven como irreales no te emocionan, ¿vale? Esto lo vemos de manera fácil, por ejemplo, en las series o las películas. Una película de miedo que de verdad parezca real, que te meta en la trama, que digas ¡Oh, qué valor de realidad tan grande tiene! Te genera una emoción elevada, ya sea de sustos, de miedo, de terror, de pánico, ¿verdad? Y una serie o una película que esté más mal hecha, que realmente no te creas lo que sucede, pues genera menos emociones, ¿no? Me pasaba, por ejemplo, con El Equipo A, no sé si recuerdas esa serie, en donde siempre pasaba lo mismo, siempre volcaban los coches en la misma dirección, siempre después de volcar los coches salían los hombres de dentro diciendo ¡Ay, ay, he volcado mi coche! Entonces eso realmente me entretenía mucho, pero no generaba emociones porque no tenía en absoluto un valor de realidad. Y luego, igual que tú, pues he visto diferentes películas que decías ¡Caramba, es que te da miedo, ¿no? Te mete mucho ahí en la trama! Por lo tanto, es el valor de realidad que le das a las cosas, las que generan emociones. Esto, por ejemplo, lo puedes ver también con la preocupación por los plásticos, por ejemplo, que hoy en día afortunadamente está creciendo mucho más, la gente empieza a dejar de utilizar plásticos de un solo uso porque son más conscientes de cómo eso deteriora el medio ambiente, ¿verdad? Y, de hecho, hace unas semanas, haciendo snorkel en Javia, pues veía tapones en el suelo del mar, ¿no? En la parte de abajo. Y realmente es preocupante, ¿no? Lo ves más tangible eso, lo ves más cercano. Por lo tanto, la emoción e incluso rabia que puedas sentir ante eso es mayor. Y hace también unas semanas leía un artículo en la CNN que decía que en el Amazonas se destruye un campo de fútbol, un campo de fútbol me refiero al equivalente a un campo de fútbol de bosque o de selva cada minuto. Es decir, cada minuto, ¡pam!, desaparece el equivalente en selva de Amazonas a un campo de fútbol. Eso es terriblemente trágico, pero como no lo vemos como algo más tan real, porque no está tan en las noticias, como no está tan presente, la emoción que nos despierta, pues es una emoción diferente al ejemplo que te ponía antes, ¿no? En la medida en la que lo viésemos como más real o más cercano, la emoción que sentiríamos sería mayor y desde luego eso iría ligado a iniciativas para proteger selvas como, por ejemplo, las del Amazonas. Esta ley la vemos con mucha frecuencia en diferentes casos en la consulta de psicología, pues con problemas de celos, de ira, de enojo, en donde las personas ven como una realidad casi evidente y palpable que su pareja se va a ir con otra persona. En consulta lo tuvimos hace tiempo, por ejemplo, un paciente que su mujer no le dejaba bajar a comprar a un supermercado porque la imagen que tenía su mujer en la cabeza era que la cajera, cuando le fuera a devolver el cambio en la mano a su marido, iba a haber ahí un contacto entre las manos, se iban a coger y se iban a enamorar. Y por eso la mujer con celos patológicos no permitía que él prácticamente saliese solo de casa. Entonces lo que hicimos fue manejar la creencia de realidad ante esas situaciones a través de técnicas de discusión cognitiva en consulta para disminuir el valor de realidad que le dan los pacientes a esas situaciones y por lo tanto disminuir también la emoción. Aquí en el despacho donde estoy ahora lo vemos también con bastante frecuencia esto de la ley de la realidad aparente porque no sé por qué la alarma de incendio suena porque le da la gana cada dos o tres meses. Hasta el punto de que ha dejado de generar cualquier tipo de emoción en nosotros de tantas falsas alarmas que ha habido. ¿Lo veis? Entonces cada vez que vuelva a sonar la alarma pues todo el mundo continúa haciendo lo que estaba haciendo sin darle mayor importancia. Esto realmente nos está poniendo en riesgo porque estamos desactivando esa emoción de preocupación fruto de la situación que estamos viviendo desgraciadamente en mi edificio desde hace ya unos cuantos años. La ley número 4 es la ley de la habituación. La ley de la habituación dice que la emoción disminuye cuando te acostumbras a ver algo de tal manera que la repetición de la situación genera habituación y por lo tanto la emoción va disminuyendo. Realmente este es uno de los principios básicos que se utiliza también en las fobias en donde la emoción que aparece es miedo, la persona quiere dejar de tener miedo entonces se utiliza mucho este mecanismo de habituación. Yo lo vi también hace tiempo, impartí formación de intervención psicológica en emergencias y catástrofes para lo cual previo a esa formación que impartí le hice entrevistas a diferentes bomberos y hablábamos de qué emociones sentían los bomberos cuando actuaban. Me llamó mucho la atención de una conversación entre un bombero jovencito y un bombero ya mayor con mucha más experiencia que el bombero jovencito hablaba de la emoción que había sentido la primera vez que había escarcelado un cadáver de dentro de un coche que había sufrido un accidente y como esa emoción había sido muy intensa hasta el punto de que le dificultó actuar de una manera fluida o en la que se sintiera a gusto haciendo ese trabajo. Y el bombero mayor decía, bueno, sí, eso me pasaba a mí también hace muchos años pero a fuerza de tener que actuar en accidentes de tráfico en donde lo que vamos a encontrarnos no siempre es muy agradable en absoluto, lo que va a suceder es que me he ido acostumbrando a eso he ido reduciendo las emociones que experimentaba en todas esas situaciones a lo largo de los años. La ley número 5 es la ley del cambio, está muy relacionada con la anterior y dice que cuando algo es novedoso es más fácil que genere emociones. Cuando algo es diferente, cuando algo es súbito, cuando algo es repentino facilita que aparezca esa emoción que puede ser buena o mala o agradable o desagradable mejor dicho, en función de cuál sea la situación que marca el cambio. Es una de las cosas que le planteamos mucho en terapia de pareja a parejas que vienen por monotonía, por ejemplo, porque ya no sienten emociones por su marido, por su mujer o por su pareja. Les planteamos mucho que busquen hacer cosas diferentes. ¿Para qué? Para generar cambios que generen a su vez emociones diferentes y de esa manera experimentar emociones asociadas a tu pareja, a la persona con la que estás. Lo cual es un granito más de arena en ese proceso de reconstitución o mantenimiento de la pareja. La ley número 6 es la ley de las emociones comparadas. Lo que nos dice esta ley es que las emociones que experimentas tienen en buena medida una relación con emociones que hayas tenido previamente. Es decir, que comparas de manera más o menos consciente las emociones que estás experimentando con la reacción emocional que has tenido hace tiempo en esas mismas situaciones, lo cual te puede permitir regular las emociones en ese momento. Por ejemplo, ante una situación que pasó con tu pareja, explotaste a nivel emocional, eso te llevó a un ataque de rabia, discutisteis de manera tan fuerte que ante esa situación tu pareja se fue de casa durante un mes, por ejemplo. Afortunadamente os reconciliasteis, pero una vez más estás en esa misma situación y estás a punto de explotar. Entonces, lo que nos dice esta ley de las emociones comparadas es que en ese momento estás comparando la emoción que vas a experimentar con aquella que tuviste hace un mes que generó que se fuera de casa durante un mes. Entonces, eso te puede permitir regular en ese momento la emoción que vas a experimentar. ¡Gracias!